Bueno, en este otro espacio, amigos televidentes, también tenemos la presencia del concejal Diego Castillo Martínez, del Partido Verde. Él es uno de los concejales que de alguna manera le ha hecho también una contrapuesta al trabajo que viene realizando las padezas y que le ha hecho la llamada de atención en varios puntos, los cuales también han sido tenidos en cuenta por esta administración. Doctor Cancino, bienvenido a Canal MECA y a Telesol y Derecho Televisión. ¿Y por qué no nos cuenta cuál es su opinión frente al plan de ordenamiento territorial y frente a las inquietudes que tiene la comunidad hoy de que hay un descontento porque no fueron explicadas necesidades, porque no se les dio a conocer prácticamente en qué consistencia es el nuevo ordenamiento y que va a afectar. Y de alguna manera, con el tema de la investigación y urbanización, posiblemente va a haber un descontento social por todos. ¿Cuál es su opinión frente al plan? Pues, profesor, mil y mil gracias por esta invitación. Yo creo que el post en su representación, en lo que uno ve, en lo que aparece, es sugestivo. Tiene apuestas interesantes. Las manzanas de cuidado. Algunas, algunas apuestas ambientales. Esto de hacer de una ciudad de 30 minutos, también. uno dice, uno lo ve, dice, eso a mí me atrae. Pero el problema es que cuando uno va al mundo, no a lo que aparece, sino lo que está detrás de lo que aparece, la estructura, ahí uno dice, acá hay problemas. Porque no le estamos dando un giro fundamental a esta ciudad. Una ciudad que gire alrededor del medio ambiente control. Una ciudad que reconozca la voz de la ciudadanía. Porque este profesor, el plan de ordenamiento territorial tiene que ser un horizonte común. Tiene que ser un horizonte compartido. Tiene que ser un punto de junta que conduque a la ciudad. Es decir, que reconozca los intereses, las emociones, los argumentos de la agenda. Porque es la construcción colectiva, no es la ruta de los próximos que sean. Y por eso lo que estamos viviendo en este momento es tan importante. Porque la gente que está expresando sus intereses, que son legítimos. Está expresando sus inconformidades, que son absolutas y completamente contundentes. A mí me alegra que aquí está el polo democrático. Que aquí está el centro democrático. Que aquí está el cambio radical. Que aquí está el liberal. Que aquí está el verde. Que aquí está Colombia Humana. Que aquí estén los diversos partidos escuchando la voz de la gente. Para que no nos vengan a decir que estamos inventando o que esto es infundado. La gente tiene una serie de angustias que son concretas y que hay que reconocer. Y es deber nuestro, de los ponentes, de la comisión de plan y de nosotros en plenario, incluir y reconocer esas voces. Pero esto, lo quiero decir, también es un trabajo colectivo. Hay que decirlo. Adentro de ese consejo, muchos de los intereses no van a ser reconocidos desde la ciudadanía. Y ahí es donde la fuerza de la ciudadanía tiene que expresarse de manera colectiva y contundente. Esto, si queremos incidir y transformar contundentemente ese horizonte común que es el POT, necesitamos cogernos de la mano de ustedes. Y nosotros, como fuentes, incidir allá en esa construcción. Sí, es uno de los puntos claves que es el cambio climático, del cual ustedes le aprobaron a la alcaldesa esa propuesta. Uno podría, en un momento determinado, al meterse en la norma, en el ejercicio de este plan de ordenamiento territorial, uno podría decir que va en contravía. Porque este POT lo que pretende es generar más urbanización, más cemento en toda la ciudad, unir en Bogotá con las demás regiones a punta de cemento y el cambio climático no se ve reflejado dentro de las reservas ambientales, dentro de las reservas locales. Ahí es donde el tema político es fundamental y es lo siguiente, uno de los ejes transversales del POT que está escrito es el tema, una de las funciones es la estructura ecológica principal y asumir que estamos ante un cambio climático y que el POT, el ordenamiento territorial, tiene que subordinarse a ese cambio climático. Si eso es cierto, todo el desarrollo del POT tiene que ser coherente con eso. Luego entonces se sigue necesariamente, en términos políticos, en términos técnicos y en términos lógicos, que la cuenca del Pucuelo no se puede urbanizar. Porque eso es un corredor ecológico. Urbanizar la cuenca del Pucuelo es poner en riesgo la vida y es poner en riesgo el cambio climático. Por eso es urgente decirnos a nosotros que nosotros asumamos una posición fuerte, contundente. Diciendo, si el cambio climático es urgente, la cuenca del Pucuelo no se puede urbanizar. Si el cambio climático es urgente, Tibabuyes, la cementada de Tibabuyes se tiene que reversar. Jaboque se tiene que reversar. Y, idealmente, ¿por qué no decirlo también? Torque. Es que hay una cantidad de incoherencia que uno tiene que asumir y tiene que reversar. Pero para reversar esas apuestas necesitamos mucha fuerza colectiva, insisto. Porque adentro va a ser difícil. Vienen una serie de reuniones con nosotros, los concejales y concejalas, en localidades como las que estamos ahorita en Los Akenes, en el norte de Oro. Necesitamos que la ciudadanía se movilice en esos encuentros con los concejales, con las concejalas y con la administración. Es decir, hay COVID, necesitamos distanciamiento social. Pero que la gente haga fila para entrar. Nosotros necesitamos una fuerza colectiva que se haga sentir. Que ustedes nos obliguen a quedarnos acá hasta las 3 de la mañana. Porque la voz de la ciudadanía empieza a las 9, y son las 3 de la mañana, y sigue hablando la gente. Para mostrar esa fuerza. Y después, hay que tener una presión social audaz, muy crítica y muy contundente. Estoy a la espera de hablar un poco. Querida de hablar un poco. No hay que tener una presión social en Los Akenes. Pero se escucha un poco a los hábitos. Porque la mayoría de las muchas personas se장an. Gracias.